Y tenemos la colaboración en este martes también. Fernando Herrera, te saludamos con gusto. Adelante. Igualmente, Gilberto, Maridoli, todos los que nos escuchan y están viendo. Pues les quiero contar el día de hoy sobre la propiedad de la empresa. ¿Qué significa ser dueño? Le pregunto a los dueños de negocio que nos escuchan, que nos ven. Bien, es un derecho, es una responsabilidad, es un servicio. Indudablemente implica todo, pero el empresario busca que su negocio funcione sin depender de él. Y así desarrollar el negocio, desarrollar las personas que colaboran con él y desarrollarse a sí mismo como visionario, como empresario, buscando que la empresa perdure en el tiempo. Esto, pues, es clave y lo tiene que tener el dueño de negocio muy en la cabeza. Ahora, dentro del protocolo familiar de la institucionalización de la empresa, del negocio, tiene que tomar en cuenta la propiedad de la empresa. ¿Qué puntos en concreto? ¿Cuál es la situación actual? Ponerlo por escrito, tener claro el acta constitutiva, quiénes son los socios, cómo están divididas las acciones. En segundo lugar, ¿cómo piensa organizar la herencia? A veces te piensa, es que falta mucho tiempo, ¿no? Ya velo poniendo por escrito. Ve organizando tu testamento, ve pensando hacia adelante a quién le vas a dejar las acciones para ir preparando, es el tercer punto, a los dueños futuros. ¿Cómo los vas a preparar para que aprendan a ser dueños, independientemente de si trabajan o no en la empresa, en el negocio? Luego, también tienes que poner por escrito si estás pensando o tienes idea de vender en un futuro las acciones. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían las reglas para eso? ¿Qué porcentajes de acciones podrías vender a terceros? Y finalmente, pensar si en algún momento estarás dispuesto a vender la empresa. Y en este caso, ¿cómo sería? ¿Con qué procedimiento? ¿Cómo vas a evaluar las acciones? ¿Cómo vas a evaluar la empresa, el activo, de qué forma? Velo organizando, pondo por escrito. Y eso también da mucha claridad para que la empresa perdure en el tiempo que es lo que hemos de buscar para que los trabajos se conserven y la riqueza siga generándose. Es lo que les comparto, Gilberto Mariloli. Muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de ocho días, Fer. Claro que sí. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. No le cambie.